El catálogo de corridor El catálogo de corridor Comprompá el equipo. La persona que va a ser más. Comprompá el equipo. Es el camino que va a ser tuya. Esto es el camino que va a ser tuya. ¡El neto de la Lucera! ¡Aquí está! ¡El neto de la playa! ¡No hay que correr como se ven! ¡No hay que correr! ¡Vamos a ver con el tercer lado de Luis Caro! ¡Aquí está! ¡El neto de la Copa de Reyes! ¡Hasta! ¡Lica! ¡Lica! No hay que correr! ¡Ahí está la Coraja! ¡Lica! ¡Lica! ¡Estamos ahí en la Cora! ¡Lica Roque! ¡La Cora de Reyes! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!